Luego de 48 horas de aprehensión, Mona regresó en la patrulla de la Policía Ambiental y fue recibida en medio de una fiesta con globos y pancartas. Una gran multitud de San Antonio de Prado abrazó nuevamente a Mona, la canina comunitaria que tras ser evaluada en el Hogar de Bienestar Animal La Perla, fue autorizada a regresar a las calles de este corregimiento del sur del Valle de Aburrá. Allí varias personas que se consideran propietarios de La Perla la esperaban con alegría. Una cantidad de personas que estuvieron pendientes de este caso, les agradecemos porque hablo en pro de mi comunidad y de todas las personas que estuvimos en este caso. Mona había sido aprendida por la policía porque presuntamente había mordido a un uniformado en días pasados. Esa detención causó el rechazo popular en esta zona rural de Medellín, donde la perra ha convivido entre la comunidad durante casi 10 años sin ningún antecedente de violencia contra una persona u otro animal. Ojalá todas las personas hiciéramos esto. Una sola golondrina no hace verano. Seguro que si nos uniéramos evitaríamos tanto maltrato animal. ¿Qué hay en este momento? Y que lamentablemente no hay casi personas que puedan hacer algo para salvarlos y sacarlos adelante. Con un microchip que le fue implantado a la canina, el nombre de uno de los vecinos quedó registrado para responder por la mascota de todos en San Antonio de Prado.